Muy buenos días, es un gusto poder saludarle en esta mitad de semana, en este 6 de mayo. Está lista la información del pronóstico del tiempo y vamos a ver la condición en nuestro país, en donde todavía se presenta nubosidad para la parte norte, centro, sur y sureste del territorio mexicano. Hay que estar al pendiente de lo que emita protección civil, ya que se espera todavía lluvia para partes de Veracruz, Puebla y también de la Ciudad de México. Las temperaturas, sin embargo, se mantienen estables en la parte centro, sur y sureste del territorio nacional. Es el caso de Acapulco, que todavía puede alcanzar entre 30 y hasta los 31 grados. La Blanca Mérida superando hasta los 34 grados centígrados. Vámonos con todos los detalles. ¿Qué sucede en Puebla? La temperatura al momento todavía es un poco fresca y fría, de 11 a 12 grados. Ayer tuvimos precipitaciones en algunos municipios y, por supuesto, hay que extremar precauciones, ya que la caída de granizo estuvo vigente e incluso puede continuar. Para la capital poblana hay una máxima de hasta 27 con pronóstico de lluvia en un 50% y por la noche el descenso de temperatura de 16 y hasta los 17 grados. Los próximos días con valores mínimos de 11 a 12 hay máximas de 23 y hasta los 25 grados. El pronóstico de precipitación continúa latente. No se descarta nubosidad, lluvia e incluso actividad eléctrica, así como rachas de viento. Vámonos hasta Tlaxcala. La temperatura máxima de 27 a 28 grados por la noche el descenso de temperatura de 16 y hasta los 17. Próximos días con valores máximos de 22 a 24 y al despertar entre los 10 y hasta los 11 grados. En cuanto a los valores de temperatura para nuestros municipios, Jicotepec alcanza hasta los 24 grados. ¿Qué sucede para partes de Texmeluca? En una máxima similar de 23 a 24 grados se presenta nubosidad, pronóstico de precipitación latente. Ciudad Sertana a los 18 y en Izúcar una máxima de 32 y hasta los 33 grados. Para Trixco la temperatura dominante en 28 grados centígrados. Jueves y viernes los valores máximos de 27 y hasta los 28 grados. En Teciutlán una máxima de 20. Esta entrada de humedad del Océano Pacífico y del Golfo de México favorece pues que bajen un poco las temperaturas en Puebla hasta estos valores jueves y viernes de 19 y hasta los 23 grados al despertar entre 11 y hasta 12 grados centígrados. La fase lunar es llena por este jueves 7 de mayo. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. A cuidarse mucho y que pase un excelente mañana.